Esto está pasando ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Inse Ariel con una información en desarrollo. El Partido de la Liberación Dominicana y los demás integrantes del bloque progresista acudieron esta tarde a la Junta Central Electoral para brindarle su apoyo a esa entidad comercial. Ahora, en este momento, están ofreciendo sus declaraciones. Vamos a escuchar. ...remitiéndolo de mayor transparencia y garantías, como es el caso de la implementación del conteo y transmisión automatizada de la data electoral desde los colegios electorales. Lo que constituye una respuesta positiva por parte del sistema de la administración electoral a los partidos políticos, incluyendo a casi la totalidad de los partidos de oposición que por muchos años hemos reclamado el voto electrónico en nuestro país como una forma de revestir de auténtica legitimidad a los funcionarios electos y respetar la libre expresión de la voluntad soberana de los electores libremente expresada en las urnas. Así como para que a cada partido que participe en el proceso electoral, una vez concluido el mismo, le sean adjudicados la totalidad de los votos obtenidos. De igual manera, repartamos las últimas resoluciones que ha aprobado esa prestigiosa institución en el sentido de complementar el sistema de automatización con otras medidas alternativas reclamadas por sectores políticos para proveer mayores niveles de garantía y transparencia al proceso electoral. Gracias. Manuel Sotolara, en representación de los partidos que he mencionado, soy un delegado político del bloque institucional socialdemócrata, uno de los partidos que junto a más de 20 partidos políticos reconocidos ha venido por años reclamando de la Junta Central Electoral el voto electrónico como una forma de blindar el proceso electoral con todas las garantías de que está siendo provisto en la actualidad. O sea, hemos venido aquí a defender algo por lo que hemos luchado mucho los partidos, fundamentalmente, lo que no podemos mandar delegados a los colegios electorales. Al señor Reynaldo Párez Pérez, me gustaría escuchar ahora. ¿Por qué dicen que el Pérez está promoviendo la violación de la ley electoral? El PNP dice que defenderá con uña y diente el voto. ¿Qué le parece a ustedes secretario? Nosotros venimos aquí a defenderle el voto a uña y diente primero que ellos. De hecho, estamos dándole apoyo a la Junta y esta reforma la propiciamos nosotros para revertir de transparencia el voto. Lo que ocurre es que la Junta Central Electoral ha transitado hacia la modernización. Los partidos políticos que se han rezagado, que son análogos, que están en la época de la caverna, siempre se van a poner a los cambios. Pero la República Dominicana tendrá que avanzar y estamos apoyando a la Junta en ese esfuerzo. Observen que no solamente lo hay que ver en el aspecto electoral, también lo hay que ver en el registro civil, lo hay que ver en otros aspectos que concierne a las funciones de la Junta Central Electoral. Estamos escuchando las declaraciones de Manuel Soto Lara, representante del bloque progresista, que esta tarde acudió a la Junta Central Electoral para ofrecer su apoyo al voto electrónico. Anteriormente lo había hecho también al menos una representación de la oposición. Seis candidatos a la presidencia de los partidos de oposición también acudieron hoy a la Junta Central Electoral para pedir, para solicitar que el voto manual, el voto sea elevado a los tres niveles, tanto la presidencial como la congresual y también la municipal. Más adelante vamos a tener todas las informaciones y nuestra próxima emisión informativa mantenga la sintonía con NCDN. Esto está pasando ahora.